a Perú. El autor es Walter Fernández Alcázar, por el cuadro Contrastes del Sur. Quiero comentarles que como este es un concurso internacional, bueno, no todos los participantes pudieron llegar. Todo va a ser una entrega simbólica, por favor, pues las fotos van a hacer para Alejandra. Segunda mención honorífica, de Estados Unidos, Yanis Cipriani, por la obra Tonight in Leo Havana. La puede recibir la representante de Estados Unidos de Norteamérica. Ella es la representante de la IWS Estados Unidos. Bien, el siguiente reconocimiento, o la siguiente mención, es para Tailandia. El autor es Sute Kaenuk, por la obra Young Daughter. Aquí está. Nadie de Tailandia aquí para recibir. Siguiente mención, México-Perú. El señor José Apaza, con la obra El sueño del brujo. La última mención, de Tailandia también, para el autor Wuk-Wang Noncharone, con la obra de Chis. Y ahora sí pasamos a lo más bonito, porque el tercero, el segundo y el primer lugar no solamente se van a llevar su reconocimiento, sino premios en efectivo. Se los menciono ahorita, el primer lugar se lleva 19 mil pesos, el segundo lugar 8 mil pesos y el tercer lugar 5 mil pesos. También se hará la entrega simbólica de estos cheques. Para el tercer lugar, de China, el señor Liu Shi, con la obra Your Message. Segundo lugar, de Bangladesh, Shahanur Mamun, por su cuadro Geometric Relationship in City Life. Y finalmente, el primer lugar que se queda en Myanmar, para el maestro Mi Imp Naim, por su obra Fiem Rip Knight.